Como podemos ver, me hice cuenta agregada, tardó un poco, pero pues ya no. Vamos a ver el siguiente. Y ahora sí, ¿qué va a pasar aquí? Nos va a permitir... Se nos va... La cuenta que pusimos es la cuenta que nos va a reconocer aquí. Solo que esperamos otro momento. Vamos a esperar un momentito que nos pide. No imaginaba que tardará tanto, pero pues... Amigos, si quieren más videos de este tipo de soluciones, denle like a este video, compártelo si te ayudó. Porque lo más seguro es que sí, que te haya ayudado, que te haya servido. Si te atoraste en un paso o algo así. Solo déjame tu duda en los comentarios y yo estoy al pendiente de los comentarios y te voy a contestar con todo el gusto. Solo suscríbete y dale like y comparte a tus amigos porque si tienen el mismo problema o algo así. Estamos esperando. No sé por qué tarda tanto. Nunca me había tardado tanto, pero... Ya amigos, a este punto ya el celular ya no va a ocupar la clave, ¿no? De hecho, mire, aquí está. Nos dice esto y le voy a dar no gracias. Nos va a pedir eso de seguridad, de que el patrón y que no sé qué, omitir de todos modos. Y vamos a no restaurar o si en su defecto, si tienen la memoria, lo restauran. Yo le voy a dar omitir. Vamos a darle realizado. Vamos a omitir. Amigos, ha quedado liberado su teléfono. Como podemos ver. Ya ha quedado liberado. Aquí tenemos el FRP Bypass. Esto lo podemos eliminar si gustan. Aquí están las aplicaciones que utilizamos. Esto sería todo, amigos. Recuerda suscribirte al canal. Si te sirvió el video. Recuerda suscribirte al canal si te sirvió el video. Señor Lancer. Solo le das suscribirse. Y ya, ¿no? Le damos suscribirnos. Y... Pues aquí tengo algunos videos de iPhone. Por si tienes iPhone también. De cómo saltarte la activación. Amigos, esto sería todo. Me agradecerías suscribiéndote al canal. A los mil suscriptores voy a hacer un especial. Voy a rifar algunas cosas. Así que amigos, suscríbete al canal. Y nos vemos a la próxima. Adiós.